O sea, iniciando transmisión, que ya deberíamos estar en directo, creo. Vamos a ver. Estamos en directo, sí, no, puede que sí, puede que quizá, puede que... quién sabe. Estamos en directo, sí. Sí, vale. Pruebando. El chat. Es un poco más de delay que otras veces, parece ser, por algún motivo, con un segundo más. Sí, se ve. En ese caso, podemos dar aquí. Cierro esto. Podemos dar aquí. Y... Cierro esto otro. Podemos dar aquí. Traca, traca. Lo cierro. Esto aquí, esto le bajo la calidad. Acá. Esto, le bajo la calidad. Acá. Porque si no molesta. Esto minimizado. Esto minimizado. Esto minimizado. Esto minimizado. And we can begin. Podemos empezar. Eso que tienen, no tener dos monitores, ¿sabéis? Tener solo uno. Tienes que hacer todo en el mismo monitor y es como... Uf. Aunque, sinceramente, no sé cómo soportaría mi ordenador tener dos monitores. Porque si ya le va mal con uno, ¿sabéis? Es como con dos, imagina. Necesitaría una gráfica mejor. Sin más. Todo el resumen de eso. Necesito una gráfica. Es... Por mucho que quieras, con la integrada no... Llegas hasta donde llegas y ya. Sin más. Y vamos a jugar partidas normales. Lo que no sé es qué personaje jugar. Quiero jugar personajes que hagan mucho que no juego. Pero mucho. Pero a la vez que no sé cuál es, la verdad. O sea, es que sí que vamos a poner... Reclutamiento. Obvious. No voy a meter a ranker con personajes que no suelo jugar. Vamos a poner top. Vamos a poner mid. Por ejemplo. Luego iremos a alguna de support. Probaremos. Y a ver qué tal... Voy a mover un poco la cámara. Una gota, creo. Tal que ahí. Está un poco como... No sé, rara. Está rara colocada. Es que está mal colocada en general. Pero bueno. Da igual. Es una cámara de mierda. Como supongo se puede apreciar. Por el hecho de que va... A la velocidad a la que va y cosas así. Aunque bueno. Recuerdo que la anterior que tenía era peor todavía. Recuerdo que tenía una cámara antes... Que se veía todo verde. Por alguna razón. O sea, era como si todo tuviera un filtro verde. Era Hulk. En aquella cámara. Por alguna razón. He saltado dos veces el sonido. O me lo parece. Dios. Qué idea de olla. En fin. Pues juguemos top. Y vamos a jugar top con... 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 Con, 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 con... Con Atrox. Sí. Atrox, por cierto, le van a hacer cambios. Hablando de lo cual está... No están en el PB todavía. Pero ya los han anunciado. Y contra Atrox... Que quito. Vamos a quitar... A... A... Akali. Porque sí. Por quitar. Ahora me vañan a Atrox. Hubiera sido como... ¿Por qué? Atrox, Mar, por culo. Con Atrox que llevo. Bunkeror, supongo. Ta-ta... Esto está bien, supongo. Bueno. Placía de ataque, como que no. Y robo de vida en realidad. Tampoco sería la de Navidad. I suppose... Supongo que es tenacidad. Escucha ese... En el medio de la aniquilación. Debería llevar... Estoy pensando. ¿Seguro que quiero conqueror con Atrox? No sé, igual mejor alguna de tanque. Pero luego lo pienso... Digo... Es que tampoco hay ninguna de tanque que digas... Le viene bien. En realidad no. Está bien así, supongo. Que todo gusto. Locio de ataque... Locio de enfriamiento... Locio de fuerza. Aptable. Y dependiendo de contra qué voy... Pillo armadura o resistencia de magia aquí. Ahora veremos. ¿Contra qué voy? Decidme. Una Riven. Ok. Armadura. Ay, en fin. Qué guay. He estado a punto de ganar a Riven. De hecho. Pero me da igual ganar o perder. Porque es partida normal. Y quiero... Ya digo, quitarme las telarañas de algunos campeones. Que hace 527 millones de años que no juego. Y como decía... A Atrox le van a hacer cambios. Aún no están en el PB. Pero se los van a hacer. Van a hacer que la... El ultimate en general funcione de manera diferente. Lo de revivir y tal. Para empezar te va a meter como un 99% de slow. Al propio Atrox, eh. Va a meter un 99% de slow. Con lo que eso de moverte mientras revives... Va a ser un poco difícil, digamos. Digamos que sí. Va a ser un poco difícil. Y luego van a cambiar también la E. Para que vuelva a tener otra vez dos cargas. Dos cargas con más cooldown. Otra vez. Como era antes. Que no sé hasta qué punto me gusta. Me deja de gustar. Tampoco sé hasta qué punto me importa. O me deja de importar. Porque ya digo. No es que lo juegue mucho el personaje. Pero... En fin. Y lo que sí que han parecido al parecer... Han metido... He dicho parecido al parecer, ¿verdad? Creo que sí. Lo que sí que han metido al parecer, digo. En el PBE. Y no está apuntado en ninguna parte. Es un cambio a las cajas de saco. Lo ha dicho Pinkworth. Me he dado cuenta. Es un poco... Igual es un bug o algo así. Pero básicamente los pinks ya no afectan a las cajas de saco. O sea, las revelan pero no las activan. Y al parecer con el tríquet rojo. Más o menos de lo mismo, eh. O sea... Y si ese cambio... Está hecho a propósito y sale... Va a ser gracias Riot. O sea... Gracias. Porque era muy estúpido. Lo siento. Es que era muy estúpido. Tenía demasiado counter. Es como... Se se han dado cuenta por fin... De que... La interacción que había entre la lente roja... Y los pinks... Con las cajas de saco... Era demasiado estúpida... Únicamente contra el saco de AP. Que no es que sea un personaje que se juegue en todas las partidas precisamente. ¿Sabéis? Es como... Lo juegan tres matados como yo... Y... 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 Encima le haces ese counter. Es como... ¿Por qué? Porque no es justo. Sin más. O sea, no... Al parecer por fin se han dado cuenta. O eso ha sido un bug. Y no querían meter ese cambio. En cualquiera de los dos casos ya lo veremos. Y tal. Supongo. Ojalá salga ese cambio. Ojalá sea un cambio de verdad y salga. Oh, que me gustaría. Joder. Creo que lo he mencionado alguna que otra vez, ¿verdad? Que saco ese de mis campeones favoritos. Saco de AP, sobre todo. Lo he mencionado alguna que otra vez, ¿verdad? Así de pasada. A la guerra, Atrox. Que no se hagan con los ojos. Me voy a pie el escudo de Doran. Resistiremos y escupiremos veneno a nuestros torturadores. Lo que tú digas. Lo que tú digas, Atrox. Resistiremos y escupiremos veneno a nuestros torturadores. Claro que sí. Lo que tú digas. Es el fruto de mi reclusión. Te has quedado ahí a ese coso. Yo me estaba extrañando. Bueno, es cierto. Segunda. Voy a empezar a volver a hacerlo. Hubo un tiempo en el que lo hacía según empezaba todas las partidas. Muteal. Y voy a empezar a volver a hacerlo otra vez. Porque me está empezando a cansar mucha gente. En general. O sea, me da igual que sea partida normal. O sea, me da igual. Gente es muy pesada. Pero mucho. De unos niveles que dices, por favor, cállate la puta boca. Por favor, calla. Desafiadme, mortales. Aquí estoy. Pues nada. Vamos allá. ¿Estás segura? Yo creo que te ganó el trade, pero vale. Tú eras. Vale, pues. Soy el asesino de dioses. La Q mucho antes. Te lo digo así, sin más, eh. Sigo el método de la masacre. No, me lo he llevado, en serio. Ok. ¿Qué tenían en la jungla? Un rengar. Qué bien. Ok. No sé qué está sucediendo, pero vale. Supongamos que sí. Me va a costar pillarle el rango a eso. No. Es menos rango del que creo. Todavía sí cada una de las veces. Es menos rango del que creo. Creo que ya era más. Tu destino te aguarda. Pensaba que le iba a dar. No lo mataba igualmente, supongo. El verdadero sonido de mi espada. Pensaba que iba a darle el segundo golpe a la AW. Pero no. Es que es más raro. Vale. Pues vamos a ir con esto, por ejemplo. Y unas botas. Porque puedo. Sí, ya te veo. Joder. No me he apuntado ahí, pero vale. Lo que tú me cuentes. Chico, haces unas entradas que es como... No. Simplemente no. Entiendo que quieres entrar y eso, pero... No. A ver, toca los huevos mucho, Atron, eh. Parece que no, pero... Los cojones los toca bastante. Soy el olvido. Soy la destrucción. Soy la ruina. Vale. Uy. Tú ya estás ahí, pavo. Aún estás ahí. Que sea un termino cianos de sangre. Vale. Que te mato. Como te descuides te mato. Voy a dejar de seguirle las jugadas a este pavo. Porque está haciendo unas entradas rollo... ¿Te crees que vamos a hacer algo? Pero no. Pues vale. Aatrox y eso. Aatrox que te manda Aatroxmar por culo. Chico, te has llevado la kill. O sea, encima te has llevado el farm también. No tan rápido. O sea, anda. Una puta vez. ¿Te gusta más la gresca? No sé qué subir la segunda. Supongo que la... I suppose. Vale, tío. Viene a por mí. Como si me fuera a matar. O sea, tengo poca vida y eso. Pero vale. Pero... Supongo que esto quizá... Cuchilla negra. También es posible. No, esto supongo. Doliendo la muñeca. Ha muerto un enemigo. Yo ya he comentado que esta no está. Ah, vale. No sé. Está bien, ¿no? A ver que no. Yo me voy curando cada vez que te pego, no sé. Tú verás. Cuentas, mortales. Vale. Ahora vendrá Rengar y me matará. ¿Qué nos jugamos? Ahí está. Ahí le tienes. Le ha faltado tiempo, ¿eh? Qué raro que no haya entrado con el ulti a reventarme la boca. Que raro que me duele. Te ha faltado tiempo. Bah, ¿para qué me voy a ir? Damos dragón de agua. Estoy regenerado todo el rato. No. Un pink aquí. Tanto Dios. Ok, Riven. ¿Tú vas a pusear algún día o no? ¿Por cómo están las demás líneas? Te pregunto. No le he dado, ¿eh? Llega una mierda distancia esto, ¿eh? O sea que ha llegado mucho más. Pues nada. Vamos a ir para abajo. Sí, Fizz está su putísimo rollo, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Puedes pusear cuando quieras, ¿eh? No hay prisa. Esto está aquí. Esto estamos atacando aquí. Y este tío aún no ha tirado la primera torre ni tiene intención. O sea, es como... Chico, ¿sabes jugar? No, este es farmeo, farmeo. Por alguna razón. Es como puedes tirar la puta torre cuando te aperezca, ¿eh? No hay prisa. Soy un oscuro. Y los dioses, méteme. Méteme unas hostias interesantes, Atrox, ¿eh? No quiero decir nada. Son unas hostias interesantes. O sea, es que... Ha muerto un aliado. Ha muerto un aliado. Mientras esta forma, el hombre rica, se ve su castigo. Veo que igual mueres. ¿Alguien me ha tirado el ignite? ¿What? ¿Ha salido la animación del ignite? Vale, Rios. No, no hay ningún ignite. Ok. Voy a hacerme... Cuchilla negra, supongo. I suppose... El feat es totalmente inútil. No está haciendo nada. Nada. Ni pusea, ni ataca, ni defiende. Nada. Me los defiende, sí, no sé. Algo. Mínimo. ¿Cómo es posible que te esté ganando una, Ari? No, tío. Pero vale. Pues nada. O sea, mirad cómo está la Goldale. Y este tío sigue sin tirar la primera torre. Tiempo atrás, tuvimos otro nombre. Tú verás. ¿Qué reingar? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Buena esa, Lee Sin. Cuando quieras, Lee Sin, apuntas bien. Cuando quieras, apuntas bien, cacho cabrón. Abre... Miren una. ¿Para que tus flores son tan talentos? ¡Joder! ¡Joder! ¿Algún día el equipo vendrá? ¿El físico va a venir en algún momento? Yo lo pregunto muy seriamente ya, eh. ¿Por qué estamos asediando aquí entre dos? ¿Qué está haciendo el resto del equipo? No lo comprendo, ¿qué está haciendo el resto del equipo? No les veo. No, 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 no. No, 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 no. Estamos tirando dos inhibidores y por algún motivo no terminamos la partida. No entiendo. O sea, ya hemos ganado, pero es como... No queréis cerrarla por algún motivo. No queréis decir nada... No queréis... No queréis... ¡Uyos, un pío! ¡Rebanaré, cortaré y cercenaré la impudencia de vuestras formas! ¡No se puede acceder! ¡Volvimos los otros libros! ¡Hetel chico, este Batman es ingenuo! ¡No se puede acceder! ¡No se puede acceder, pero no se puede acceder a ser! ¡Aw! ¡Otra vez que hay que provocarse en paz! ¡Plata! ¿Acaso? Si, si, si... Pinguea. Ahora pinguea el puto retrasado. Ahora pinguea el puto retrasado. Dios, el odio. Pues nada. Como veas, Heimer. No puedo ayudarte mucho. No sé qué estáis haciendo. ¿Podemos terminar ya? De una puta vez. No sé. Vale. No sé a qué estamos esperando. No lo tengo muy claro. Pero vale. ¿Qué mejor ahora? ¿Esterak? Puede ser, supongo. Es como, ¿podemos terminar de una puta vez? ¿Esas Qs? ¿Teldysin? Es que directamente las entiendo. Las tiene como 500 años tarde. Ah, cuento un enemigo. Ni a qué? Ni a qué? Ni a qué? No sé. Nuestro miedo me da hambre. Tu equipo ha destruido una tonja. Tu equipo ha destruido un enemigo. Ah, no sé. ¡Gracias! Bueno, pues no está mal, Atro, no sé Recuerdo que cuando salió este personaje estaba muchísimo más con el culo Ahora no está mal Teniendo en cuenta que hace... No sé exactamente cuánto tiempo que no lo juego Creo que ninguno de ellos, todos han ido a su putísimo rollo ¿Cuánto hace que no juego esto? Me pregunto, ¿eh? ¿Cuándo fue la última partida de Anatrox? Creo que fue cuando vimos el rework en sí Esa fue la última vez que lo jugué No, probablemente lo jugaría alguna vez, pues Igual alguna vez me he tocado en Aram o algo del palo Pero vamos, es como... No la suelo jugar mucho Sin más, no la suelo jugar mucho, ¿no? Pero, eh, no está mal, supongo Pues ya digo, parte de los cambios que le van a hacer es que Cuando tienes el ultimate y te matan Al revivir tienes un 99% de slow Y luego... ¿Qué más? Luego tienes más daño o algo así Y... ¿Qué más? Y luego cuando utilizas el ultimate es Fiar en área O algo del palo No sé si lo hace ya eso Cambios en general Están por ahí apuntados Puedo mirar, de hecho Puedo echar un vistacillo Están por aquí apuntados en Surrender Advent Surrender A ver El tiempo de castigo es la mitad Un 99% de slow al revivir La curación es más, parece ser Más consistente, más que más Top again Pues vamos a quitar a Atrox Por quitar a lo que acabamos de coger Por ejemplo Y vamos a pillar A ver, otro que haga 500 años Podría pillar a la nueva Kaile Pero jugaría un poco más en serio O no También puede ser que no ¿Quién coño banea a Kaile ya? Nadie Pues este tío sí Casualidad Podría jugar Nico Top Que se está jugando ahora Por alguna razón Pero no Paso ¿Qué hace 500 años que no juego? Rumble, por ejemplo Hace 500 años que no lo juego Por ejemplo Sí, ahora mete fiar a todos los enemigos ¿Poner a los campeones enemigos? Mete fiar a los campeones enemigos Cuando casteas el ulti ahora Atrox Bueno, va a meter, vamos Quiero decir Curioso Que empiece el combate Eh... Rumble con... Decía que con Conquistador Este personaje estaba bien Porque al parecer Lo aplicaba bastante rápido Entre los básicos La E y la Q Lo aplicaba bastante rápido Y que luego se curaba una barbaridad Podemos probar ¿Por qué no? Pero yo tengo que hacer un par de cambios Aún así Triunfo Supongo, sí Eh... Tenacidad Pues como que... Si será tenacidad En realidad ¿Robo de vida con Rumble? Diría que no ¿Y velocidad de ataque con Rumble? Como no lo quiera Para cuando Estoy sobrecargado No, supongo que está bien así Ahí supongo Lo único de esto No tengo Dashes Ni nada por el estilo Vamos a probar Con Conquistador No sé Parece una gilipollez Pero vamos a probar Y tengo Super Galaxy Rumble Ahí debo Contra un Gnar Gnar Que lo acaban de buffar De una manera bastante absurda Pero absurda del todo Han hecho básicamente Que el cooldown de su ultimate Sea como menos de la mitad Así de golpe En último nivel Creo que era como 90 segundos O algo así O no No sé 70 segundos O algo al balo Y le han puesto 30 Es como ¿Por qué tío? O sea no sé Y eso en último nivel En primer nivel también lo han bajado Y en segundo Que dices Vale que el ultimate de NAR Es condicional Porque solamente lo puede tirar Cuando está en forma de Mega NAR Pero Pero aún así No sé Le bajas el cooldown Porque te sale del nabo Es como No sé hasta qué punto Eso es una buena idea Dejémoslo ahí Riot No sé hasta qué punto Pero vale También se avecina Por cierto Una reversión de ZAK Para quien no lo sepa Reversión del ultimate De ZAK O sea va a volver a ser el antiguo El de Que le botabas encima de los enemigos Y les desplazabas Gracias Porque no me gustaba nada El nuevo ulti Sinceramente Era demasiado Mej No sé El nuevo ulti El problema que tenía Es que los enemigos A nada que estuvieran Ligeramente adentro Se escapaban de tu ulti Y ya está Y no Y no estaba por culo Tenías que meter un buen combo De E ulti Instantáneo Para poder aplicarlo Porque si no Es que era imposible Mientras que este Es más disruptivo El viejo Vamos El nuevo Viejo Que van a poner Y también se avecina Un mini rework Han dicho Lo han llamado así Mini rework De tankens Sobre todo A la Creo que es a la Q Y a la W Y tal Ok Veremos Que quieren decir ellos Con mini rework Porque yo entiendo Por mini rework Que cambies Como funciona Una habilidad Por lo menos Eso es lo que entiendo Por mini rework Si simplemente Cambias estadísticas De ahora esto Mete mucho más slow Ahora esto Pega más Y todo eso Eso no es un rework Eso no es un balanceo Y punto final Estás cambiando en números No estás cambiando Como funciona Una habilidad ¿Sabéis? Por ejemplo Lo que sí Técnicamente En parte Es un mini rework Es lo de Blitzkran Lo que van a meter Porque van a cambiar Como funciona La pasiva del ulti Y la pasiva en sí Del personaje La pasiva en sí Del personaje Cambia en el escalado Un poco Pero la pasiva del ulti Cambia en cómo funciona Ya no va a ser Al azar a un enemigo Alrededor y tal Sino que va a ser Cada vez que pegues A alguien un básico Le va a saltar Dos segundos después Un rayito Que le va a dar daño Mucho más consistente Es como el Rework de Serreal Que también Fue un mini rework Técnicamente Porque solo cambió Una habilidad Que fue la W Todas las demás Se quedaron igual O sea Lo de Serreal Fue un mini rework Pero se le llamó Rework Porque fue visual también Básicamente Pues contra Ginyar El pequeño Ginyar Ya digo No sé hasta qué punto Conquistador Con Rampel Tiene sentido No sé hasta qué punto Estoy probando Supongo que es una gilipollez Pero probemos Así se lo monta Un Jordan Demasiado Es mi segundo nombre Eso es Tengo dos segundos nombres Nada me detendrá Ni siquiera un muro De tigres Con tigres más pequeños Por dientes Me llaman Ramble El Poderoso A lo mejor has oído Hablar de mí Se han generado Súbditos Mola esta skin La verdad Tenemos un Cartus Jungla Ana es Cartus Smith Interesante ¿Por qué no eres pensado? Vale Y ahora Recupera vida Porque me ganar Y ya está Minions Podéis atacarle Han pasado todos los minions Si le seguía pegando Con el fuego Igual le mataba Con el fuego Hay otro básico Eh Maybe Pues nada Nar siendo Nar ¿Qué se le va a hacer? Joder Que bien Farmeo Que bien Puedo Farmear Igual Si que hubiera sido Una buena idea Lo de pillar La velocidad De ataque Como idea Ha muerto ¡Híper barrera galáctica! ¡Vale! ¡Y ahora va a hacerme ganar! ¡Y ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Putas minions en el medio! ¡Siente mi furia en tu piel y tu cara! ¡Vale! 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 de que alguien me ayude. ¿Estás perdiendo experiencia y farm? Sí. ¿Ya? No le hago nada, por cierto. ¿Tendrá ya ulti? Porque como le han bajado el cooldown una puta barbaridad. A saber si tiene ya ulti. Sí, ahora, ¿no? Me deja de morir. Casi palmas. Y casi palmas. No has palmado de puto milagro. Madre de Dios. En fin. Tu equipo ha destruido. No puedo parar y no pararé. Puto remedio. Nos pillaremos armadura, puto remedio. Me gusta que me dejen solo contra bullies de línea. Me pone mucho. Es uno de mis piteches sexuales. Secretos. Bueno, ya no es secreto. Por desgracia. Preparate para un super castigo galáctico. Siga. No. Juegos. Casi... ...es una buena a los huevos. ¿No hagas ese cobre? Debería ir a la zona de la zona de los huevos... ...as una sola derecha. Debería ir a la zona de los huevos. No, seré. Cada vez que me atrapan el listo. No, será. ¿Otra vez haces una gana blanca? ¡El enemigo es atrás! Buena slow Que te meta ese slow Un personaje de rango Con un puto boomerang Que lo tiene cada 3 segundos Ok Riot Me encanta No, no, no Es una decisión estúpida o algo Me encanta lo extremadamente lento que soy Es que te va quitando mientras te pega Es que es estúpido el hijo de puta Lo siento, es muy estúpido Cuando quieras Gracias por nada Voy a mutearles Otra de esas partidas Es como gracias por nada Me lo tengo que comer yo solo Mientras el pavo está aquí Es como señor jungla Quiere mover el puto culo Un día Puede ser No hay prisa Total, solo es un bully de línea Que me saca varias kills Y farm Seguro que puedo Solo he podido esta jugada Porque la ha jugado él como el culo Prepárate para un super castigo galáctico Y ya está Ahora me gana Vuelve a tener ulti Vuelve a tener ulti Vuelve a tener ulti Vuelve a tener ulti Nar Me está jugando como el culo Por suerte ahora Estoy seguro de que lo de bajarle el cooldown al ulti Es una buena idea Me está gustando Que tenga ulti en cada pelea Y yo no Nada que objetar Rito Games Desde luego nos una desbalanceado Pero en fin Pero en fin Ya digo ¿Qué voy a esperar? Si ríos Es gilipollas O sea Como me llevas tonta del mundo ¿Qué voy a esperar? Que balanceen bien No, evidentemente No balancean bien No, evidentemente No, no 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 Se están pingando hasta los demás Nomatico No 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 Minions, por favor, queréis no ignorarme Os estoy pidiendo mucho El tío salta a mi puta espalda Me sigue pegando básicos Y los minions sudan Yo flipo Yo flipo Yo estoy pensando, los minions le pegarán No Simplemente no Ahora viene, cuando no estoy Ahora viene Puto retraso ¿A quién le pingueas? Hay que saber llevar el metal por estilo Madre de Dios, que tonto es el hijo de puta Buen jungla Es como, gracias por nada, one more time Debería haber ido a tragar la torre Pues nada O sea, el Gragas ha venido dos veces en 18 minutos Dos veces Y las dos casi palma Bueno, nadie se ha palmado Es como Es como Es como ¿Puedes dejar de ser un puto inútil? Por favor O pido mucho Que soy bueno Soy bien Gigaguardia valiente Minut ¿Por eso? Ya se ha ido Y la gente En la pauta Está puseando el top el Gnarr Pero vas a tener que venir a atender Manjete Bueno, de saldich que no Equipo cuando quiera Vendrá a hacer algo Ahora vienen Ahora vienen, eh Pili y Mili Estamos muy ocupados pillando el rojo Y esas cosas Muy ocupados Para girarse hacia la MIF No sé ni cómo hemos sobrevivido Vale Pues nada Que... Kei Lin Kei Lin Me he metido hasta la fuente Gracias por nada Señor Jungla Toda la partida Nada Dos veces Una de ellas ha palmado Y la otra casi Me gusta Está bien Te miro y te flameo Se llama la Kei Lin Te voy a dar honor Por ese nombre Bueno, 4-4 al final Yo qué sé Ni tan mal Pero ya digo Rumble es otro de esos Que hacía 500 años no jugaba Es para quitar un poco Las telarañas Ya digo Más o menos aún me acuerdo Más o menos De cómo va Evidentemente no lo voy a jugar Nunca como un main Rumble Ni nada por el estilo Nunca jamás Pero aún me acuerdo O sea, no doy Toda la pena del planeta Ni nada por el estilo Tampoco A ver ¿Qué podemos jugar ahora? Voy a mirar Personajes Ah Hombre, depende un poco De lo que me toque Ahora supongo que voy a volver A tocar top Y podríamos Jugar en top Podríamos Jugar una popi Por ejemplo 400 años Uno lo jugó también 400 años Sí, vuelvo a tocar top O esperarse de una popi A ver lo que pillan ellos En la top lane Que ahora que estoy En la parte de abajo Puedo esperar un poco Salsa barbacoa Se llama el jungla Han bufado por cierto A Mumu Bastante Le han cambiado Una especie de interacción De la Q Que no sé muy bien Cómo va a ir Pero vale Vamos a Voy a banar a nadie No baneo Venga Me da igual De base vamos a pillar popi Pero si se pillan Algo asqueroso Pues no sé Ya veremos Sion También hace 500 años Uno de juego Otro Pero Sion jugado De manera normal ¿Sabéis? Sion de AP Pues si lo juego Hago de imbécil Es español Por cierto El pavo Porque se llama Salsa barbacoa No barbecue sauce O algo así Pones salsa Spain Como tú Supongo Spain A no ser que También salsa Sea salsa También Yo que sé En italiano O algo así En italiano ¿Cómo se dice salsa? Salsa Es que no lo sé Vale No sabemos Quién es el top lane Vamos a pillar Vamos a pillar Sion Está diciendo popi Vamos a pillar Sion Me apetece más Tanque Evidentemente Vamos a jugarlo bien Que es Tanque Con Supongo que con Barras de inmortal Más que revolveración Con Escolpe de escudo Por la W Evidentemente Fuerza 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 renovada Sí Supongo También Y sobrecrecimiento Porque este personaje Escala con vida Y de segundas Vamos a pillar Aquí no lo tengo tan claro Es un modo Que triunfo Golpegracia O algo así O triunfo Y tenacidad Que es el top Por cierto Es Es una Nami top O algo así Y otro se llama Mundo Mundo Podría haber pillado Tenacidad Pero si por ejemplo Voy contra Nami Bueno, contra Nami Y contra Ayana O cualquiera de las dos Pillarte tenacidad Bueno, pues Contra nadie Era un poco así Porque no La tina de la ciudad No funciona con los knockups Con los que me voy a dar Bastante igual Pues nada Volvemos a pillar Sion Sion Vamos a banear Nadie ADC Can you pick Seth for me Please Hijos de puta Baneo de Lucian De Jarvan Lo que han visto Hijos de puta Yo no hago esas cosas A mi me da igual Que se coja lo que les da la gana Yo baneo lo que me da asco No lo que he visto Que tiene el equipo enemigo Una Rivencilla Yo lo haré Rivenesca Otra Riven Bueno En la primera partida Ha salido bien el asunto Contra Aatroxmar Por culo Estas horas del día Suelo tener un sueño todavía Es lo que tiene Despertarse a las siete Que cuando me despierto Y tal Bien Sabéis Pero luego Al cabo de un par de horas O dos o tres Más o menos Empiezo a entrarme el sueño Y luego ya para esta hora Estoy Que tengo ganas De echarme la siesta Después de comer Esas cosas Por cierto Probablemente Este va a ser el último Directo de la semana Probablemente Bueno No me voy a ir de vacaciones Ni nada por el estilo Porque Vacaciones Como si tuviera dinero Pero sí que me voy a tomar Un par de días libres Supongo Y el lunes Probablemente también Si hago directo el lunes Lo haré a la noche Si hago Ya veremos Y Ya digo Este jueves y viernes No sé si haré directo En algún momento Si me apetece Mucho, mucho Pero por lo demás No Ahora estoy muy enganchado Uff Voy a comentaroslo A un juego de Blue Stacks Bueno, un juego de Android Vamos Que se llama Epic Seven No sé quién lo conocerá Pero Estaba pensando incluso Hacer directo de eso En algún momento Estaba pensando A ver si podía Configurar el OBS Para que capte Blue Stacks Y es un poco así No se ve muy bien Digamos O sea, va un poco Al ralenti Pero se puede Por poder se puede Pero bueno Como es un juego por turnos Los combates Y todo eso No importa Que vaya despacio Así que podría ser Pero no sé si mucha gente Hace directo De De Epic Seven Supongo que no Supongo que no habría Mucha gente Pero no sé Me apetece Ya lo tengo que configurarlo Un poco más Cambiar un poco La escena Pero se puede Hacer Pues juguemos Contra Riven Cilia Riven Pulso de fuego Eso existe En serio Vamos a empezar Con W Para ir Stackeando vida Ya De inicio De hecho Probablemente Nos vamos a maxear W Y me voy a convertir En una especie De muro de carne Que le follen A Riven Así en resumen Muro de carne Que le follen A Riven A ser posible Al menos Eso tienen un equipo Casi full AD Excepto Gornico Es casi full AD Hasta el support Hasta Pike Es full AD Y ahora la Nico Me vería gracia Que fuera de las D Pues yo voy a D También Y ya fuera como Vale Pues me hago full armadura Y que os follen Que igualmente Me voy a hacer casi full armadura En el momento En los que se están pegando Aquí en este punto Ya Yo desistiría El invade Yo Pero bueno Le quitas media vida A jungla Si no tocas las pelotas Hasta ese nivel Ha gastado poción En vez de ir a base Ha gastado poción Vale, ok Pues ha empezado con una poción menos Link Eso es muy bueno Yo no sangro ¿Estás segura? Te voy a pulverizar. Noxsus no tolera la cobardía. Noxsus no tolera la cobardía. Noxsus no tolera la cobardía. Noxsus no tolera. Noxsus no tolera. Noxs no tolera la cobardía. Noxs no tolera. Noxs no tolera la cobardía. Noxs no tolera. Noxs no tolera la cobardía. Vaya por dios. No sé, pero se está jamando unas hostias. Porque parece que no, por ejemplo, el golpe de escudo mete unas hostias interesantes. Noxs no tolera la cobardía. 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 Y dame y sí otra vez. No salís sin otra vez. ¡Qué pesadilla! ¿En serio? ¿De verdad? ¿Otra vez? Andaría huevos, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Qué pesado! Tengo otro porciento, ¿eh? A ver, vamos Puesto un guarda ahí Él se da muerto Pues nada, sigue dándome vida, Riven Tú tranquila No sé Como quieras, muchacha ¿Estás segura? Es porque no tengo maná, ¿eh? Que si no te parto la puta boca Es que soy un jodido muro en el medio Es como... Da mucho asco En ese sentido, Sion Házele algo si puedes Es de ese palo Bueno Vamos a hacer un build ridícula y eso ¿Qué te parece? Esto sí, esto se hace con doble No me acordaba Estaba totalmente seguro De si se hacía con doble Armadura de tela, bueno No siento dolor Esto es una cuestión de tiempo Solo andré Voy a acabar siendo tan tanque Que me va a dar igual todo Lo que hagas Así que Me va a dar exactamente igual Todo lo que hagas Van bien, ¿eh? Por lo que estoy viendo Mis aliados Me engrejo más troll ¿Estaba guardeado esto, en serio? ¿O habéis venido por que os ha apetecido? Es duda Que me asalta ¿Estaba guardeado o habéis venido justo ahora Porque os ha salido el nabo? A ver si viene la otra por detrás Pues nada ¿Está segura? ¿Está segura? Te reitero Una vez más ¿Está usted segura? Creo que no Creo que la Riven Se flipa un poco Un poco Una puta barbaridad No sé si me entendéis Un poco Una puta barbaridad Que es como ¡Ah! ¡Soy Riven! Y es como Yo soy Sion Encantado Encantado Buenos días Me vas a comer toda la polla Así te lo digo Tendré que ir ¿Por qué os tiran la torre Y no movéis el culo? Ha muerto un enemigo Bueno Aún vos está cargando Y sin mucho 6-1 ¿Sabéis? Ok Bueno, último Tierra y huesos Vale No Ok Pronto caerán las placas De las dos Soy la guerra ¿Cuántas batallas he ganado? Hasta que te parto la boca Que dejes en paz Mi puta torre Nuestra guerra ha sido destruida Sea largo Me ha empezado a pegar la torre Por cierto Por la En serio Por la ¿Cómo no? Hay un Lee Sin ahí Pues me llevo el ping Pues ok Ya un poco tarde Comento Ya un poco tarde Eso Ni vayas No voy a ser No llego ni con ulti Porque no tengo ulti Ni nada Así que Podéis tirar esta torre Al menos Zed ¿De dónde coño vas? Puto retracá Pero nada Zed yéndose a mí Por algún extraño motivo Que él conocerá La Riven Como podemos apreciar Necesita toda la puta ayuda De Lee Sin Porque si no No Porque yo soy un jodido muro En el medio Porque si no me va a comer Toda la polla Así en resumen Yo sigo ganando vida ¿Cuánto ha ganado ya? 450 Yo sigo ganando vida ¿Dónde estará? Cada vez que mató a un minion Ganó vida Es el amor Que los agonizan Igual sales huyendo Que surrender Ni que pollas Que cojones Surrender Hola Ya Amumu Aún no Joder Tonto eres Amumu ¿Por qué no dejas Que tanquee yo? No Te has metido ahí Era tan simple Como meterte Un segundo después Y dejar que tanquear A mi cadáver No Vale Estos mientras van a hacer algo Pili mili Van a No Duda Que más alta No sé Voy a empezar A ir con el equipo Y eso Por aquello de que tengo Un ulti bastante absurdo En grupo No sé Vale Fuera Fuera De la mierda Vale, ok Puedes darle Joder, madre de dios Pues nada No vamos, no atacamos No hagamos nada Pues nada Amumu, no hagas nada Mejor no hagamos nada No vaya a ser No vaya a ser que hagamos algo En serio Es el peor heraldo Que he visto en bastante tiempo Pero vale, ok ¿Ves lo que quiero decir, no? No ha tenido ni puto sentido Ser Aldo Cuando no hay nadie Del equipo aquí para apoyarlo Y está la gente de su equipo No tenemos torre aquí Si no, un buen heraldo Está ahí con el resto De las jugadas del equipo Ah, vuelves a tener ulti Alguien va a venir aquí A defender ¿O no? Sí, díselo a nuestra Annie Que por algún extraño motivo Está en top Sí Díselo a ella Por algún extraño motivo Que nadie entenderá Está en top Ha muerto un aliado Voy a hacerme botas De De armadura Sí A pesar de todo Luego ya me haré Redicendia mágica Para la Nico Que va a 7-4 Actualmente el Sion top Con letalidad Tiene más winrate Que el tanque Carita triste Carita triste Carita triste Curioso Te arrancaré la carne De los huesos Como mínimo Como mínimo es curioso Ay I can't carry more Dice a Mumu Es que el resto de equipo Es gilipollas La sangre Salve La historia Voy a ir abajo A puser Es que no Tengo TP Tengo cosas Vendrán a por mí Supongo Que no hay nadie En el mapa Pero en fin Me llevo torre Yo que sé Mira que sorpresa Nunca jamás Lo hubiera imaginado Oh no He cogido la torre No sé No me pingueis Como río Que estoy haciendo He cogido la torre Zed cuando quieras Tiras ulti Y esas cosas Mis ojos Mis ojos Vamos a hacernos Yelmo adaptable Para la puta Nico ¿Por qué sois todos tan malos? Es una buena pregunta En mi caso es porque No suelo jugar este personaje Los demás no sé Bueno Flash de Riven ¿Puede ser mi consultorio? ¿Puede ser mi consultorio? Tú pinguea encima Tú pinguea encima No te jode Tú pinguea encima Tú pinguea encima A ver A ver A ver Cuéntame Yo que sé El ser real El ser real Deja de llorar a Mumu Deja de llorar a Mumu ¿Cómo no lo haré? ¿Cómo no lo han muteado? Ahora que me estoy dando cuenta No es uno No, 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 no Me estoy dando cuenta Ahora, perdón Mutea Vale No hay nada Pues nada Continuemos Me gusta Me gusta una chica tonta de Twitch Es streamer pero sé que mi test humilde y mi acento latino no le gustan Y es un problema porque me termino puto pillando por chicas así Streamers, frikis, ineptas socialmente No Pasa Sin más Si no le gustas tal como eres poco puedes hacer Que fingir el resto de tu vida Que eres otra cosa No 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 Vas a perseguirme Por curiosidad Vas a perseguirme Yo que sé Yo que sé tío Me obligas a tirar el ulti así En serio Pesados de mierda Solo los cobardes Vale Vale Ahora vamos a pillarnos ahora ¿Qué tal una Warmog? Warmog es con esto Para regenerarme ya de manera absurda Tengo casi 4000 de vida Porque Sion Ganó 800 con una pasiva Y sigue escalando Ad infinitum Si, se han hecho Nashor Surprise Te han violado analmente Por ir corriendo sin visión Mi problema es que puede que ella no sea ni la primera ni la última Me enamoro de chicas imposibles Bueno, ya, ¿no? Pues ok Me ha encantado la jugada del Zed Voy corriendo a un arbusto donde no tengo visión Pum, te revento la puta boca Es que, que son gilipollas Es el típico asesino mono-red Asesino cabeza, cabeza, cabeza No miro en donde estoy Ni si hay Wars Ay Yo he hecho lo que he podido contra la Riven Pero si el resto del equipo es tonto del culo No hay nada que hacer Nada que hacer Como siempre Si yo la Riven le estaba humillando en línea Pero ha venido a Lee Sin tres veces A la Mumu ninguna Y eso es lo que ha pasado Y luego el resto del equipo El resto del equipo Le he cerrado el 2-8 y la otra 3-10 Pues ya está No hay más que añadir Ay Qué malo eres, Yaquito Uy, ya me están pidiendo caricias Ya se ha despertado Malete Voy a ponerme El ventilador este que tengo a la cara Que me está empezando a entrar calor Esto me va por momentos Ahora calor Frío Frío, calor Yaquito Qué bonita tiene Yaquito Yaquito Qué carita pone ¿Qué no te puedo hacer mimos ahora? No Tienes que esperar un poco Tiene usted que esperar Señor perrete A ver Vamos a ir Top con Bueno, vamos a banear Nadie Es el mejor baneo Vamos a ir Con A ver Otro top laner Que haga 500 años Que no juego ¿Me dejas mirar? Rito ¿Dejas de cambiar todo el rato esto? ¿Y me dejáis mirar? Que no, ya Que esperes Me gustaría probar con Urgot No lo he probado desde que le he hecho el cambio de la W Why not Solo te puedes volver fuerte A base de romperte Es curiosa esa frase Solo te puedes volver fuerte a base de romperte Mi problema es que puede que ella no sea la primera ni la última Me enamoro de chicas imposibles Eso es tu problema No te enamores de esa gente No te puedo decir más No hay ningún remedio mágico de Si te tomas esta pastita Urgot Letalidad PLS Si, ahora es mucho más AD que antes Pero ya digo No hay ningún remedio mágico Simplemente Yo que sé Busca otra gente Busca otras chicas No, si Lo voy a llevar Tanto como letalidad No estoy seguro Pero Menos tanque que antes Si Antes es que era ultra hiper mega tanque O sea, evidentemente Vamos a seguir haciendo objetos que Encajan con el personaje Porque son simplemente demasiado buenos Por cierto Conquistador Conquistador y eso Que se aplica en una décima de segundo Y con El robo de vida Y con esto Y con Armadura Y supose No sé por qué velocidad de ataque No, esto Bueno, ok Un poco de armadura Contra Jax Supongo Y contra este Contra Sí Supongo Switch jungla Supongo Switched fate myth Jax top Es como digo Vamos a hacer unos cuchilla negra Por ejemplo Porque simplemente encaja En el objeto Yo ruseaba la danza De la muerte Pero creo que Con efectos de impacto Está muy Busted Pero nadie Tiene los huevos Es que A ver Urgot tiene una cosa En la W De que los efectos de impacto Meten mucho menos daño Concretamente Meten Creo que es Como Antes era Me parece que un tercio Ahora Creo que lo bajaron Un poco Ahora es la mitad Pero sigue siendo Bastante Es que Era una penalización Muy hardcore Entiendo por qué La metieron Porque si no hubiera sido Absurdo Te pillas cualquier objeto Que funcione por velocidad De la teaca Como una hoja del rey Y revientas la cabeza Porque aplicas la hoja del rey Y así Pa, 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 pa Es como Ya estás muerto Así que Entiendo por qué Tenían que rebajar eso Pero Lo rebajaron tanto Que era como Joder Es que ni lo juega nadie O sea Era mejor De no jugar Ni un objeto de esos Ahora ya digo Lo han Le han Buffado un poco eso Sigue estando rebajado Pero ya no tanto Que era muy ridículo Y digo Antes metió un tercio Cada objeto de esos de impacto Ahora mete creo que la mitad Así que no sé Hasta qué punto Sería viable Una build de esas Ya probaré En alguna partida Contra bots O algo del palo Ahora estoy jugando normal O sea Para hacer imbecilidades Ya tengo modo absurdo Ahora me apetece Jugar normal Así que vamos a hacer Una escuchilla negra Y probablemente Baile de la muerte Sí No sé Ya veremos Qué más Chilla negra Baile de la muerte Quizá Mazo helado Quizá Pero no sea fácil Con mi mano En sus gargantas Contra que llevamos así Incluso a través de la W También está la build de Sojin Y tener siempre la E Bienvenidos a la meta Pero para eso Tienes que tirar el ulti Para que haga De hacer que no la Sojin Si no No se aplica Vamos a ir con Q a nivel 1 Me gusta la Q a nivel 1 O sea Nos vamos a maxear W Evidentemente Antes he maxeado a Q Porque simplemente Funcionaba mejor Pero ahora es que Si te maxeas la W La tienes permanentemente La tienes permanentemente No cuesta maná Creo que me apetece ¿Te apetece tener esta habilidad Permanente 20 Y que no te cueste maná Creo que sí Creo que me apetece Que paranoia Mis acciones Nunca he entendido el lore De Nunu y Willum Se supone que Willum No existe Que es como parte De la imaginación De Nunu O algo así O sea que es como Que una especie De poder mental Que tiene creo Al bicho Pero que realmente No existe O algo así Creo que es algo Del palo Lo busté De la W Es que tiene Un daño fijo Mínimo Contra minions Pero eso ya lo tenía antes Creo Lo busté de ahora Es que es permanente Es legal en cambio Dices hostia Y dices Coño Chupa pociones Anda Cuando tenga la E Ya no me puedes hacer eso Te aviso O sea Ahora Vale Vale Pues me he cobrido Más sangre No sé No sé Vale Ok Tú verás Cuando le salen Tienes esperanza Lol No Pues lo tiene Y yo no Porque hay gente Muy tonta Que no sabe Calcular el cuarto Daño Del disparo De Jim Hola Jax Vas de AP Va de AP Interesting ¿Ves por qué no puedes hacer eso Jax Porque en el momento En el momento en el que cargas En el momento en el que cargas El Counter Strike Te tiro la E de la cara Bueno Si vas a empezar a campearme Vale Ok Yo que sé Si me vais a campear Pues entonces Si puedes hacer lo que te salga Del nabo No 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 ¿Qué tal si no? ¿Con qué quieres que te ayude? Cuéntame ¿Qué tal si la gente te fijas De que no tengo ni vida ni mana? No Que es dale No Un abruzo Es que me flipo con la gente Y te pinguea Como rollo ¿Por qué no me has ayudado? No sé No tengo vida ni mana Has entrado Eso cuando te ha aparecido Porque si Te he dado la gana Has flasheado De manera ultra tryhard Sin motivo ninguno Todas esas cosas Elige la que más te gusta De todas ellas Elige la que más le guste Señor Elija usted La que más se convenza ¿Cuánto tiempo tardará en venir Twitch otra vez? A ver ¿Hacemos porras? Yo digo que Está el caer Ah no, está en myth Ya, he perdido A mí no sirve de nada guardiar aquí contra Twitch Pero vale Porque tiene una invisibilidad de 10 segundos Por algún motivo Que además le da placer a movimiento Está colgadísimo como el culo Bueno, iré a ponerme ropa y eso ¡Pi pi 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 pi! Pues nada Bueno, iré a ponerme ropa y eso ¿Qué pasa? No, iré a ponerme ropa y eso Estaba desnudo todo este tiempo So, yo No, no, no. Perfecto, por si acaso. No sé. Y además se ha quedado puseando encima, por si acaso. Bueno, me he vuelto a cargar al Jax, yo qué sé. O sea, te digo Twitch Stop por tercera vez y tu reacción es hacer contra jungla. No ayudar, hacer contra jungla. Los junglas actuales apenas tienen impacto en una partida. Apenas, me gusta este meta. Me gusta que este meta lleve así más de un año. Es delicioso. Es maravilla de maravillas. Que no me ganas el trade. No sé si lo estás sintiendo ya todavía o no. A ver, Jax, ¿cómo te lo explico? Que no vas a ganar ese trade. Mi pasiva hace un cojón de daño. Hay un puto pink, en serio. En serio me lo estás diciendo. Ay, Dios. Ahora el otro. Pues nada. Me estoy acordando de ahora, por cierto. Le van a hacer cambios a Jax, visuales. Actualidad de donde habilidades, más que nada. Desde que metieron la cola por roles, los jugadores han perdido skill en general. Hay diamancó a que no saben jugar soporte y soportes que teintean en top. Ok. Vale, no sé. Bien. Gracias por venir a mi línea. Y... Hacerme que pierda farm y esas cosas. Está, está. Es divertido. Ok. Soy tu pesadilla. En carne, hueso y tecnología. ¿Qué tal va la botlane? Bien, bien. Él ya suba como el culo. Y a mí me gustaría que no me gankeasen todo el puto rato. Me gustaría, pero... No, yo qué sé. Es una de esas peticiones que lanzas al aire. Me gustaría. No soportarán el caos que se alocina. Ha muerto, un aliado. Qué bien. Joder. Ah, ya tengo W permanente. Probarás el Karim top con Conquistador. No lo nerfearon ni nada. Eh, podría probar también, supongo. Juraría que le he dado, pero vale. Vale. Flash. ¿Me estáis pingando que está Twitch porque está o por pinguearlo? Duda que me asalta. O por pinguear. Porque sabe Tef. ¡Cómo no! Y el otro también. Tres top. No sé. Me siento un poco focuseado. No sé. A Lidlbit. Siento que me están haciendo un poquito de focuse. Ligero. Una gota. Que vienen tres personas a por mí. No son nada. Sin su debilidad. Todo porque el Jax es extremadamente manco. Hijo de puta. Me está pidiendo ayuda todo el rato, seguro. ¡Eh, Burgote Treyjard! ¡Eh! Venga, volverán a por mí otra vez. ¿Qué creemos? ¡Vaya! ¡Surprise, madafaka! Surprise nada, en realidad. Voy a decir algo. O ayudas o no. Ya según lo veas. ¡Qué hijo de puta que te has quedado mirando! ¡Gracias! No sé. Movís el culo. ¡Gracias! Sí, Surrender. Encima. ¡Madre de Dios! ¡Hurgot! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? Cuéntame. Cuéntame, ¿qué me quieres decir con esto? A ver. No respondo. Que es el que es. No está haciendo nada. Nadie. Dale para cuando supliquen. ¡Hemos perdido nuestra línea! Así que Surrender. Respira esta bosta. Nuestro jungla es un absurdo inútil de mierda. Así que Surrender. Yo no voy a decir que sí, ¿no? Lo que pega ya. Lo más gracioso es que tiene Ignite. Ok. ¿Cuántas veces lo tendré que decir? No lo sé. ¿Cuántas veces lo tendré que decir? ¿Cuántas veces lo tendré que decir? ¿No? ¿No? Vale. ¿Para que el Yasuo intentaría algo, pero no? Vale. 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 es Riot. Venga ahí. Berer. Jungler. Fins. Simple y sencillo. Mejor jungla o gana. ¿Y ya? Y da igual lo que hagas. Lo que te haría pensar. Pues no haces igual te haría jungla. Voy a jungla. Prefiero dejar de jugar. Yo quiero el rol de sumiso. ¿Se puede? No, pero es muy asqueroso. Lo digo en serio. Ya digo, si tu jungla es tonto del culo. Se acabó la partida. Porque el jungla enemigo va a hacer presión en todos lados. Y el jungla tuyo va a estar chupándose el dedo. Con lo que. Básicamente el jungla enemigo gana todas las líneas. Porque ayuda a todos los de su línea. Y tu jungla sigue chupándose el dedo. Y ya estás perdido. Da igual que tú seas mejor que el top laner enemigo. Da igual que yo que sé que tu botlane sea mejor que la botlane enemigo. Da igual. Da igual. Si tu jungla es tonto vas a perder. Y aquí y todo. Tienes que esperar un poco más. Ahora por este lado. Ahora por este lado. No, pero lo digo muy en serio. Es muy... Es horrible. Sin más. Supongo que podemos probar a Ekarim. Aunque no sé si tengo a Ekarim. Creo que es uno de esos que no tengo. Creo. Podría ser. Acabo antes escribiéndolo. Ah, sí. Sí, lo tengo. O está gratis. Uno de dos. La cuestión es que está. Ahora vamos a banear a nadie. ¿Habrá una guay morta ahí? Me encanta, por cierto, que hayan buffado allí. En serio. Baneo de Ekarim. De todo lo que puedes banear de los 130 personajes. Ekarim. Vale, pues cogeremos... 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 Swain. Otros 500 años que no juego. Otros 500 años que no juego este personaje. Casi no me acuerdo ni cómo iba el combo. Una fiora. Para dar poco asco. Ya sabes, de esos personajes que dan poco asco. Sí. Supongo que con... Si realmente es un personaje de combo. Realmente es electrocutar, técnicamente. Vamos a ir con electrocutar, supongo. No tengo... Con esto... No tengo dases. No tengo dases. Vamos a ir con esto. ¡Uy! Pues nada. Y un Zed. Tampoco da poco asco. Y Nocturne. Tampoco hace insta-kill. Fuladay, por cierto. One more time. Fuladay. Pillamos la armadura y ya está. No puedo hacer el primer objeto Zonia. Y ya está. Y continuamos desde ahí. Me voy a hacer botas de Tabby. Aunque contra Fiora en concreto se la pela bastante. Porque... ¡Ja! Tengo daño verdadero porcentual en mi pasiva. Por alguna razón. O sea... ¿Os acordáis de hace muchos años... Cuando Riot no le gustaba meter daño verdadero? Y es cosas porque... Era algo que estaba muy roto y tal, ¿verdad? No era... ¿Sabéis? Ahora daño verdadero porcentual. En habilidades básicas. No. ¿Qué dices? Lo tiene en el ultimate. Dices... Bueno, ok. ¿Sabes? Es el ultimate. No sé. Vale. No, no. En una habilidad básica. Cada 3 segundos. Placa. De hecho en Fiora es que ya no es ni una habilidad básica. Es una pasiva. Lo tengo porque sí. Desde minuto cero. Porque... Me apetece. Y encima en el caso de Fiora escala con AD. Porque el de Bain es plano al menos. Yo qué sé. El de Bain no escala con nada. El de Fiora escala con AD. Cuando analizas eso, cuando lo dices todas las palabras seguidas y dices... Daño verdadero porcentual que escala con AD en una pasiva. Y dices... ¿Qué cojones? ¿En qué estabais pensando exactamente? ¿En qué hostias estabais pensando? Bienvenidos a la grieta del invocator. Voy a pillarme poción tocha, supongo. El resultado se decidió cuando trajeron... Ay... Ya lo siento, pero es muy estúpido. Daño verdadero porcentual que escala con AD en una pasiva. Continuo, además, eh. O sea... Porque en cuanto proqueas un punto débil, sale otro al cabo de un segundo. O sea, es... Porque ya digo, el caso de Bain... El caso de Bain ya es estúpido. Pero Bain tiene que hacer tres ataques. Su daño verdadero no escala con nada. Simplemente es una cantidad de daño verdadero X porcentual y ya está. ¿Sabéis? No sé. Es un poco... Y es abusiva. ¿Sabéis? Ya es abusiva. Imaginad Fiora. ¿Sabéis lo que hablo? La juego. Sé de lo que hablo. No es un personaje de esos que hablo de él y no lo juego. Literalmente porque juego todos los personajes. Así que sé de lo que estoy hablando. La he jugado más de una vez. Y es muy estúpida. O sea, no importa, Rito, cómo te lo quieras plantear. Es estúpida. Qué aburrido. Encima se cura, por cierto. Aparte de lo de daño verdadero porcentual que escala con AD. En una pasiva. Además se cura. Y gana velocidad de movimiento. Toda la vez. No me estabas viendo, pero vale. Yo juraría que estaba en un arbusto. Medio biocard. No estaba en un arbusto. Vamos a resetear el punto. Vamos a resetear el punto. Vamos a resetear el punto. No amortes mi paciencia. Vale. ¿Tienes TP o eres también top laner con ignite que nadie va a campear? Estaba en Emicron. Para salvar a muchos. También se encuentra en un Se puede leer el futuro en las líneas de batalla, siempre que se sepan el bien. Se puede leer el futuro en las líneas de batalla, siempre que sepan las líneas de batalla. Esto limpia solo, pero... Se puede leer el futuro en las líneas de batalla. Se puede leer el futuro en las líneas de batalla, siempre que sepan las líneas de batalla. Se puede leer el futuro en las líneas de batalla, siempre que sepan las líneas de batalla. Se puede leer el futuro en las líneas de batalla, siempre que sepan las líneas de batalla, siempre que sepan las líneas de batalla. Se puede leer el futuro en las líneas de batalla. ¿Te han dicho alguna vez que te pareces al colgado que aparece en la película Resacon en Las Vegas? No he visto esa peli. Si tú dices que me parezco, te tendré que creer. ¡Qué absurdo que estoy abusando de una figura! Tampoco he visto eso. ¿Películas chorras americanas? No. Demasiadas chorras incluso a mí. Me encanta que los minions pasen de ella. Un riesgo calculado no es un riesgo. Tienes razón, Swain. Un riesgo calculado no es un riesgo. Es verdad. No sé si vas a pusear o no. Parece que no. Así que... Yo, mientras tanto... Veo a través de la oscuridad que otros temen. Mingwail. Ha muerto un aliado. No sé ni cómo se ha escapado. Cuando sus vidas pasan ante sus ojos, también lo hacen sus secretos. Pues nada. No sé ni cómo se ha ocurrido. Es verdad. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Que te parto la boca! ¿Qué haces? Si vuelves hacia atrás, por alguna razón. Mira que es difícil perder línea con Fiora. La W de Fiora escala muy bien con AP. ¿Te la planteas jugar en algún modo absurdo? Le he jugado más de una vez. De hecho, una de las veces no hace mucho. La última vez fue hace un mes, poco más. Supongo. Creo. No sé, pero la he jugado, sí. Me acuerdo que me flamearon. Mancus, soy ingeniero y estoy pensando seriamente en convertirme en Víctor, el creador. ¿Algún consejo? Pues, no sé. Tendrás que estudiar muchos robots. No, bueno. No hay mucho ventaja que la he jugado. No hay mucho ventaja que la he jugado. Pero eres Fiora, así que tampoco me confío. ¿Me puedo mover? Me han hecho un minion block, pero de estos de 500 millones de años. Acabo de fliparlo. Tengo mana. Primero a patentar el brazo para las pajas tibertrónicas. ¿Por qué no tengo flash? Ah, guarra. Oye, pava, tengo TP. Joder, que potra tienes, zorra asquerosa. Ha muerto. Soy Fiora, soy Fiora. Podría matarnos a todos, pero serán muchas cosas. Ay, esto ha tirado torre. Sácame chapa. Si no viene uno de tus aliados, a ayudarte. Ya te voy tirando torre. Un noxiano sabe quién es y qué debe hacer. Pues nada. Acabaré haciéndome barra de las edades. Después de la batalla, los pueblos se dan un banquete. ¡Destrucción! Pues me voy al trabajo. Un beso en el yome y a todos. Chao. Bueno. Vale, tío. Nocturne. Pues un abruzo, Crintesla. Como gusten. Tendremos que hacernos esto. Qué puto remedio. Venga, me gusta este objeto. Qué puto remedio. ¿Qué tal las demás líneas? Bien, todo es mal, ¿no? La Círcel o tres. Bueno, contra un Zed. Tampoco te culpo. No es estúpido ni nada el personaje. Pero luego, la gente que juega a Zed se tendrá que tener mucha skill. ¡Guau! ¿Qué skill tengo como mato? Presionando un botón. Mis palabras han matado a más hombres que mis manos. ¡Guau! ¡Soy buenismo! Somos los jugadores de Yasuo. ¡Mira qué bueno soy! Bloqueando todas las habilidades pulsando un botón. Me han gustado tus rankeos, Diana. Los cero que ha habido. ¿Sabes? Los cero que ha habido. Cero. Eso es cero. Pues acaban de jugar a Zed. Bueno, ya, ¿no? Puta asquerosa. ¡Qué opestas, coño! ¡No! Que acaban de nerfear, dices, ya. Mis cojones han nerfeado. ¡10 de daño! ¡Guau! ¡Qué nerfeo! Y la verdad no es un excepción. Y dos segundos más de cooldown en la W a nivel 1. ¡Guau! ¡Dios! ¡Está para el arrastre! ¡Tu equipo ha destruido un gato! ¡Vamos a nuestros brazos! ¡Ocultará las manchas de sangre! ¡Vamos! ¡Todo mono! Fío, ahora vete a tu puta casa. ¡Esa es pesada! ¡Coh! 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 ¿Ayudáis o no? ¿Tiras una puta carta dorada? No Mejor tira la roja Es tu única puta misión, tirar cartas doradas No, no te sale del nabo Carta dorada Pero deja de tirar la roja, puto retrasado ¡Ay, Dios! Gente más tonta Por Dios Estoy por decirse Si el problema no es ese, el problema es el ulti El problema del personaje no es la W ni de lejos Es el puto ulti Bueno, el daño en general que hace, pero sobre todo el ulti El ulti este de... Bueno, yo te tiro el ulti, aparezco a tu lado Y a partir de ahora todo el daño que te haga Una parte te lo vuelvo a hacer después en una explosión de revento Porque si ¿Qué dirías? Bueno, no sé Al menos tendrá ese ulti cada bastante tiempo Sí, sí, bastante Mira esto Fluff Paraca Que da bastante tiempo lo tendrá Estoy seguro de que sí Si dijeras que tuviera el CD de la ulti en un tiempo razonable Vale, no lo tiene O sea, para que nos hagamos una ligera idea Tiene el mismo CD que la ulti de Talon La diferencia está en que la ulti de Talon es bastante peor Bastante Cuando queráis, equipo, hacéis algo ¿O no? No, también no puede ser que no No lo hagas Bueno, vamos a poseer Minions, please ¿Qué opinas de la ulti que tenía Fiora en la Season 4? Pues que es básicamente la Q de la actual G Pero nadie la aprecia En su momento se la tuvieron que nerfear bastante Ahora que estaba en derrota Esa ulti Seguro que puedo hacer algo No sé No sé I wonder Why you don't come with us Tu equipo ha destruido una torreta Overstay Vale, era el gilipollas Está bien Tenía la ligera duda Era el gilipollas Pues nada Continuemos Si pudieras borrar un campeón del juego ¿Cuál sería? Es verdad que lo diga G con mucha vibrancia El G actual Debería desaparecer O sea, la excusa esta de Riot Es que tiene que haber un campeón fácil para los novatos Es como No O sea, a los novatos no les tienes que dar las cosas fáciles No, eso no funciona así No A los novatos tienes que enseñarles Cómo se juega Y entender que van a perder todas las partidas primeras Porque no saben jugar Que es lo lógico Es como cuando enseñas a alguien a jugar ajedrez Por ejemplo ¿Qué esperas? ¿Que gane las primeras partidas? No, va a perder todas y cada una ¿Por qué no sabe jugar? Ya aprenderá Es lo lógico Hola, me llamo Fiora Estoy muy balanceada Hola, me llamo Fiora Me acaban de buffar Además La otra Coño, he estirado una carta No me lo creo ¿Sabes tirar cartas doradas? ¡Guau! ¿Ves que fácil es el juego? Si tiras todo cartas amarillas Lo único que tienes que hacer Es tu única misión Joder Al chico le gusta Las dos veces que le he visto Las dos veces tirando carta roja Pues lo que digo Cuando enseñas a alguien a jugar a cualquier juego El que sea Es lógico que pierda las primeras partidas Nocturne es otro personaje balance Por cierto Otro más Tienen muchos personajes balanceados aquí Fiora, Nocturne, C Solo faltaría que la de carry Fuera, yo que sé Kalista Y el support Pues Pike Y ya decís Vale, sí Habéis ganado Según termina la selección de campeón Y empezamos la partida Ponéis en alchat Habéis ganado Y os vais todos Con campeones desbalanceados Y el problema no es que haya campeones desbalanceados Como digo El problema es que Riot se la pela Ese es el problema Que Riot le da igual Que un campeón es evidentemente más fuerte que todos los demás Y no hacéis nada Eh, qué maldito ¿A quién le importa? Hombre, es ya ¿Vas o no? Se te va a acabar la carta Sí, sí Venga, dragón Ahora voy Vaya Llego tarde Por cierto, este pavo es el support No sé qué hace farmeando Blath Ok Yeah You too No es verdad, pero vale Vamos a animarle El viejo El viejo Me gustan los campeones de Dot Y el antiguo Swain era casi todo Dot Lo único que le queda a este es el ultimate Parecido Tendrardal a Lucian con sus habilidades como... Sí, sí Pero lo intento Ha tirado parry Fiora por alguna razón Vaya, Zed se está soleando a todo el mundo aquí abajo Porque... Puede Porque balance champion ¿Dónde vas? ¿Quién se lo está llevando esto? Nadie ¿No puedo mover hacia atrás? Que estoy pingando a Zebra Está cliqueando, digo No voy a alcanzar nunca ¿Dónde vas? ¿Dónde pretendir usted? Pero me gustaba mucho más el antiguo, ya digo El antiguo molaba más en general para harasear en línea y para todos Que era mejor Reward de Swain Mira que bien ha quedado En general todos los rewards que hacen acaban quedando peor Mirad el de Galio El reward de Galio ese que acabó quedando como un full full tank Aunque nadie quería jugar así porque los main Galio juegan normalmente la pen miss Da igual Mirad que balanceado está, eh, nocturne Nos va a matar a todos Nos mata a todos con toda la punta al nabo Porque acaba atacando así Pa, 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 pa Y ya está Puede ser En vez de nerfearlo vamos a hacerle un reward Puedo ser, no te lo descarto Solamente pillarme algo más de armadura Son full AD, debería pillarme armadura Porque no tenemos frontlane aquí Nadie va a hacer de frontlane, ¿verdad? Con lo que debería Pero El que Es que no hay ningún ítem que digas Que bueno No hay ningún ítem que digas Si, me lo pillo, va a ser útil ¿Qué? ¿La maya espina? Yo que sé Pues venga, a esto Un randuin No tienes una mierda de daño, eh, Twisted Fit Te comento también Te está saliendo la vil más extraña del planeta Pilla el randuin Sí, supongo que randuin Kaisa cuando quieras vas ¿No? Kaisa está en su mundo de luz y color Buenas Kaisa Gracias por venir Asesinato cuádruple enemigo Aniquilados Oh, wait Espera, que no has venido Se parte el culo Te va a remortar Tío Que no has venido Ni a una puta pelea O sea, no Luego no nos quieres hacer creer Que es culpa nuestra De alguna manera No Hay un puto dragón Están haciéndose el dragón Vamos todos a dragón Y tú no vas Es como vete a la mierda O sea, así te lo digo Que no Que no nos quieras vender la moto De que Es que nosotros nos estamos suicidando Que no, que no Que eres una puta pussy de mierda Actitud negativa Sacribuir bien intencionado Y abandonar actividad Sobre todo En fin Pues que guay Es jugar partidas normales ¿Verdad? La única parte buena de esto Es que no importa el resultado Es la única parte buena Da igual que haya perdido ¿Cuántas he perdido? Exactamente Con curiosidad Con curiosidad A ver Tres de las cinco Por fortuna da igual Como digo Porque Partidas normales Pero te encuentras con una gentuza Que me dices Me cago en la puta Santo Dios En fin Saludos por cierto Sandra Yaco ¿Qué? Sabe que voy a terminar ahora Lo sabe Me está pidiendo ya caricias Que sí Pequeñín Ahora voy Dame un momento Un minuto Que no me cojas el cable Dame un minuto En fin Como digo Vamos a dejarlo por aquí Ha sido un día Triste Yo que sé Me apetecía probar personajes Que no suelo jugar Sin más Lo que no me esperaba Era que todos mis equipos Fueran retrasados mentales Todos ellos Es que este juego Cada día es más así Como cada día Dependes más De tus compañeros Y la mayoría De ellos Ya son tontos Del culo Es una cosa Y dices Uff Joder Por favor Que alguien me saque de ahí En fin Como digo Vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis que podéis seguirme En Youtube En Twitter En Facebook Y tengo un canal de Discord Y todas esas cosas Que suelo decir siempre Y podéis suscribiros a mi canal Con Twitch Prime Para que Yaquito pueda comer Y para que le dé caricias ¿Verdad que sí? Y suscribiros con Twitch Prime Si no, no le doy caricias ¿Verdad? ¿Has oído eso? Yaquito No te doy caricias Si no se suscriben No No te doy caricias Y También podéis suscribiros Sin Twitch Prime Y también podéis donar Y esas cosas Lo típico que digo siempre Ya sabéis Que siempre comento Al final de los directos Porque sí Y Pues como digo Yo me despido por aquí No sé si haré directo Mañana o pasado No lo sé Y tal Y el lunes probablemente no Tampoco Pero ya veremos No sé O sea Todos los días De fiesta básicamente Como digo Me despido por aquí Eso es todo queridos y acuntos Sin más A disfrutar